Siempre es difícil empezar de cero y no está tu cabeza en condiciones para nada No aguantas más, las ideas te abandonan, los consejos no te sirven y ya no intentas más nada Las promesas vienen y se van como la lluvia, funciones que se mueren en la nada Vas a llorar, te sentís solo en el mundo, presionado por las deudas que no pudiste pagar Una mala idea, una mala idea Da vueltas en tu cráneo y no la quieres escuchar Una mala idea, una mala idea Te imaginas lo poco que vas a solucionar Y no me mires mal Y no te creas que vas a ser inmortal Siempre te escondas por las venas de cero y no se llena de energía funcional Vas a volar, se te va a prender el fuego, se te va a parar el pelo, siempre vas a quemar Vas a estar saltando de alegría y gritando con la música que quieres escuchar Te voy a dar millones de razones para que estés saltando y nunca quieras parar Una mala idea Una mala idea Una mala idea Te imaginas lo poco que vas a solucionar Una mala idea Una mala idea Una mala idea Una mala idea Que vas a solucionar Que vas a solucionar Y no te creas que vas a solucionar Y no te creas que vas a solucionar Que vas a solucionar